Hola, yo me llamo Marta Oqueo, y hoy te voy a decir la historia. Esta es Esther, es mi hija adoptiva. Ella es mi prima. Cuando era muy chiquita, sus padres murieron y me hallaron. Pobre Esther, está tan bonita, ¿sí ves? Y la cuidé, y la cuidé. Y siguió creciendo y creciendo. Y creció, llegó a ser altuta. ¡Ella es la más bonita de todo el palacio! ¡Esther! Mande, papi. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues, yo que hoy le voy a ir a dar pan, eso lo seguimos. Ah, ok, Esther, te veo. Porque un día el rey se peleó con la reina. Y ya no la aguantó. Y siguió en todo el palacio, todo en su kinda, para buscar una mujer para que sea su nueva reina. Toda la ciudad, escándalo en la familia real. En el transcurso de un gran banquete, en el que los nobles disfrutaban de vino y ricos manjares, Asuero mandó llamar a su hermosa reina Basti, que estaba con las mujeres en una fiesta aparte. Pero ella se negó a presentarse. El rey, furioso por esta intolerable humillación, preguntó a sus consejeros qué castigo imponerle. Finalmente, decidió destituirla de su cargo y nombrar una nueva reina. Sus servidores salieron en busca de las jóvenes vírgenes más bellas de todo el reino, de entre las cuales el monarca elegiría su nueva esposa. Párrafo 8, pregunta. Tienes palomitas. Babita huevo. Jasmine. Ok, Esther. Uy, tío, ¿qué pasó? Uy, Esther, Esther, tú eres la más bonita de todo el palacio. ¿Cree? ¿Quién dijo eso? Pues, el rey quiere encontrar una nueva reina. ¡Tú eres la más linda de todas! Ay, tío, no puede ser. En tu mente, yo no estoy tan bonita como ellos. ¡Sí, Esther! ¡Vente conmigo! Espera. También, cuando ya llegas allí, dile que tú no me conoces. ¿Por qué, papá? Porque, si ellos saben que nosotros somos... ¡Nos morimos! ¡Morimos! ¡Uy! Ok, papi. Vámonos. Te caí. Oh, ¿qué quieres? Pues, yo contré a esta muchacha. Yo querré si la puede ver. Y si le puede contar algo para ser la reina. ¿Tú la conoces? Esther. No, no, no lo conozco. Pero sí le dije mi nombre. Yo me llamo Esther. Ah, ok. ¡Muchachas! ¡Tabájenme! Ok. Ven acá, por favor, Esther. Oh, ok. Ven aquí. Un año. Y me pongan todos los aceites. Ay, qué interesante era. Y poneme a pie, porque el rey sí la va a gustar. Ok, señor. Ya está listo, señor. Qué bisturera le ponga. Pónele a morar. Pónele a ese bisturera. Y pónele a esa cómoda. A ver si le va a gustar. Ok, señor. Ahorita vengo. Está listo, señor. Ok, ¿cómo? Este sí le gustó. El rey sí le va a gustar. Sin duda. O-M-G, rey. Está bien bonita. ¿Cómo se llama? Esther. Oh, está bien bonita. Dile que sí, rey. Esther. Estás bien bonita. No los voy a dejar solos. Esther. ¿Sí? A ver si te toca. Gracias. Hola, yo soy Esther. ¿Puede ser mi esposa? ¿Puede ser mi esposa? Me dijo que sí. Ay, qué joder estoy. So, Esther. Como tú eres mi novia, tú tienes negras. ¿Qué son, señor? Pinedo. Pinedo. Entra cuando yo te digo. Si entras y yo no te he dicho que tú puedes entrar, te mato. Ok, señor. Segundo. Cuando tú nada más puedes hablar. Cuando tú dices. Ok, señor. Y la última. Eres tan bonita. Y... La última, última. No puedes salir del palacio nada más si hay algo importante, Esther. ¿Puedo hablar, señor? Sí. Ok, señor. Se ha dicho. Eres mi esposa. Diles. Que pongan una corona. Bonita. ¿Puedo hablar, señor? Sí. Pero, señor. Ya tengo corona. Oh, ok. Se ha dicho, pues. Mañana va a ser nuestro bufet. Ok. Dijo que sí, Ana. Me dijo que sí. ¿El rey? ¿El rey? Sí. Ahora yo soy su esposa. Y felicito. Tú, muchas mujeres pasaron antes de él. Hasta yo pasé. Y nadie me aceptó. Y nada más tú. Tú. Eres tan bonita. Y te aceptó. Gracias, Ana. Y nada, Esther. Pero, pero, necesito decir que yo soy judía. Ay, Esther. ¿Vas a ser tan valiente para decirle eso? Sí. Sí. Pero, Esther. Recuerda. Si te ve, te mata. Ya sé. Estoy nerviosa. Ya sé. Lo debes hacer. ¿Tú vas a aclarar mi secreto? Claro que sí, Esther. Nunca conocí una mujer tan honrada como tú. Gracias, Ana. Te cura. Esther, te cura, Esther. Si tú quieres mirarla ante el rey, te va a matar. Es para mi pueblo. Ok, Esther. Te veo. Te veo. Por ti, Jehová. Oh, hola, Esther. Ya llegaste. Hola. Hola. ¿Tú quieres comer algo? Sí, por favor. ¿Puedes pasar mi plátano? Sí. Claro. Y a mí las palomitas. Y una callita. Ok. So, Esther. Tú me dijiste que tú te las hago para ti mismo. ¿Te parece que está rica la comida? Sí, mi rey. Está bien rica. Tu beso mal. Mi rey, señor. Ya está listo el palo. Que no obedece. Que no obedece a tu reino. Vas a ver. Haz lo que tienes a hacer. ¡Guau! Jeje. 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 ¿Qué pasa, Esther? Señor. 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 ¿Sí? Hay alguien que quieren atacar a mi pueblo. ¿Y quién es ese marachor? Yo lo mato. Lo cuento. Mi señor. Es Amán. ¡Oh! ¿Amán? No. No, no obedeces. Ella. Ella. Señor. Yo soy judía. No le creas. Ella es una judía. No, no te hagas amar. Nunca ha conocido una muchacha como Esther Trano Dada. Y no conta mentira. Y está bien bonita. Tú eres el que está mal. Ahora, vamos a colgarte a ti por hacer daño al pueblo de Esther. Ahora, Esther, haz lo que tú hagas para colgar este marachor. Por favor, Rey, no me juegues. No me juegues. Este plato no está rico. ¡Júlgalo! ¡Júlgalo! ¡Has pecado algo contra mi esposa! Este plato no está rico. ¡Pero señor! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Lo todo! ¡Lo todo! Ahora tú. ¡Tú! La que iba a escarar ese palo para colgar. ¡Mas bloqueo! ¡Hora! ¡Tú vas a estar allí! ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡Hora! ¡Dame tu corona! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Que me hagas! ¡Quiero otra fruta! ¡Señor! ¡Señor! ¡Está bien! ¡Esa corona que tú despertaste! ¡Hora va a ser para armar! ¡Amaqueo! ¡Que una calleta! ¡Está rico el papel! ¡No ya! ¡Hora! ¡Sálgame a Marroqueo! ¡Él va a ser el próximo rey! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aquí estoy, señor! ¿Qué se ofrece, señor rey Azuero? ¡Hola, primo! ¡Pásate! ¡Ya está todo bien! ¡Oh, tú! ¡Tú vas a ser el próximo rey! ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡Ten tu corona! ¡Esta va a ser tu corona hasta que tú mueras! ¡Y yo contra otra persona! ¡Hora! ¡Vamos a coger ese malo malucho! ¿Quieres una calleta de chocolate? ¡Gracias, Jehová! ¡Gracias, Jehová! ¡Gracias, Jehová! ¡Para que mi pueblo no se muera! ¡Y también para esta comida! ¡Gracias, Jehová! ¡Gracias, Jehová! ¡Por hacerme segundo en rey! ¡En lugar de Azuero! ¡Yo le ayudaré a proteger a los judíos! ¡Sí! ¡Gracias, primo! ¡Y puedo hablar! ¡Ah! ¡Y otra lega! ¡Voy a parar esa lega que si tú puedes hablar! ¡Y también! ¡Si tú puedes ir afuera de reino! ¡Dígame nada más! ¡Para que se cara calz y tú vaya afuera al reino! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, nada, Esther! ¡Hasta me me dio del gusto! ¡Pero! ¡Es una teleta que te indica! ¡Yo sí quiero! ¡Es una teleta que indica! ¡Hora! ¡Para con car! ¡Aé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!